¡Suscríbete al canal! ¡Yo soy el genio! ¡Deseo deseos infinitos! No, tú... ¡Sólo son tres deseos! ¿Sólo tres deseos? Son las reglas, yo no las hago. ¿Cuál es tu primer deseo? ¡Deseo deseos infinitos! ¡Que no, eso no se puede! ¡Sólo tienes tres! ¿No puedo pedir más? ¡No! ¡Ahora! ¡Pide un deseo! ¡Deseo! ¡Poder desear deseos infinitos! ¡Eso tampoco se puede! ¿Seguro que eres un genio? ¡No pueden ser infinitos! ¿Qué tal lámparas mágicas infinitas? ¡No! ¿Qué hay de genios infinitos? ¡No! ¿Y pasteles de cumpleaños infinitos? ¿Para soplar las velas y pedir deseos infinitos? ¡Sí! ¡No! ¡No te voy a dar deseos infinitos! ¿Entonces qué puedo desear? ¡Todo lo que tienes en mente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Deseo deseos infinitos! ¡Te voy a matar! Bueno, está bien. ¡Deseo... ¡Ay, Diosito! ¿Qué te dicen? ¡Yo deseo... ¿Cómo debí firmar ese contrato para ser genio? ¡Una caga! ¡Que tiene deseos infinitos! ¡Ya! ¡Me cansaste! ¡Solo uno! ¡Solo te queda uno! ¡Y más te vale que sea bueno! ¡Ah! ¡Bien! ¡Deseo... ...tener... ...Sida! ¿Tú deseo? ¿Tú qué? Deseo tener Sida. ¿Por qué? ¡Dame Sida! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ah! Hola, Heidi. Recibimos tu carta. Yo soy de... La fundación pide un deseo. ¡Deseo deseos infinitos! ¡No! ¡Rayos!